Hola amigos, en esta ocasión les quiero mostrar un hermoso billete de China del año 2022, pero antes les quiero pedir que si todavía no están suscriptos se suscriban al canal, dado que solamente el 5% de las personas que lo miran están suscriptas, la suscripción es totalmente gratuita y si el 100% de las personas que miran el canal se suscribieran, este canal tendría más de 150.000 suscriptores y con esa cifra superaríamos con crece la cifra necesaria de los 100.000 para obtener la placa de YouTube, así que si todavía no están suscriptos por favor suscríbanse que es totalmente gratuito. Así que bueno, vayamos a hablar de este billete, es un billete conmemorativo por los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, no confundir los Juegos de Verano que se realizaron en Beijing en el año 2008 con estos de invierno que se realizaron hace dos años, también en Beijing, pero son los Juegos Olímpicos de Invierno, en él podemos ver una pareja de patinaje sobre hielo, el emblema oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno, ahí Beijing 2022, y el emblema nacional de la República Popular de China, es un hermoso billete, como les dije, de polímero de 20 yuanes que equivalen al cambio a 2,60 dólares, en el anverso podemos ver el estadio donde se realizó justamente el patinaje sobre hielo, y lo llamativo también de este billete es que tiene escritura en chino simplificado, en tibetano, en manchú y en letras latinas en occidental, o sea, ahí podemos ver estos cuatro tipos de escrituras, dado que es un billete que quiere expresar todas las culturas que conviven en la República Popular de China, es un hermoso billete con detalles increíbles de diseño, miren qué hermoso que es este billete, ahí podemos ver, como les dije, es del año 2022, ahí podemos ver 20 yuan, es un hermoso billete, como les dije, 20 yuanes pertenece a la serie de billetes del segundo renminbi, que es la moneda china de la República Popular China actual, así que bueno, si les gustó este video sobre este billete de 20 yuanes chinos, me gustaría que me dejen un like, que me dejen unos comentarios, si les gustan los billetes conmemorativos de Juegos Olímpicos, de los billetes de polímero, o prefieren billetes de papel tradicionales, también me gustaría que le den un like, que lo compartan en el video, y lo más importante, que se suscriban al canal, dado que solamente el, como les dije al principio, el 5,100, 5,5% de las personas que miran el canal, están suscriptas, la suscripción es totalmente gratuita, y si el 100% de las personas que lo miran, se suscribieran, como les dije al inicio, este canal tendría, más de, 150 mil suscriptores, para más contenido y consultas, pueden seguirme al Instagram del canal, que es arroba Fernando Argento Monedas, y si quieren que el canal crezca, todavía un poco más, me gustaría que miren las publicidades, que aparecen, al inicio, al final, y a veces en el intermedio, de los videos, nos vemos en la próxima, hasta luego.